. Bueno, el retato es una cosa misteriosa. religiosísima, mágica. Ahora, para mí fue mágico precisamente porque yo comencé como pintor abstracto. En la abstracción, pues no te encuentras con estos misterios, pero cuando empiezas a hacer retrato, empiezas a ver la alquimia de la pintura psicológica, la alquimia del parecido, la alquimia de que alguien diga, ah, mira, ahí está Eloy, ¿no? Ay, mira, ahí está Juanito. Eso se me hace mágico, es extrañísimo. Bueno, les cuento, cuando voy y le hago su retrato a Manuel Pelleres, estoy ahí en casa, en casa de Manuel, termino su retrato, yo que había sido pintor abstracto y que éramos amigos entonces, ya termino su retrato, lo vi, se queda viendo y dice, magia. Este, Mercedes, su mujer, había salido, regresa unos 20 minutos después, ve el retrato y dice, magia. Así, verbátima, así, chistoso, exactamente. Este pintor abstracto de repente llega ante eso y dice, ah, caramba, es magia, ¿no? Y eso es lo que hay, una psicología mágica que no sabes qué sucede y cómo sucede. Bueno, eso es el retrato. Entonces, yo creo que aquí comienza, basta. Este es un dibujo, por ejemplo, que le hice de joven, bueno, yo tenía 15 o algo así, estaba joven, no sé qué habrá tenido, me lleva 28, no sé, echa en la cuenta. El asunto es que cuando lo hice, su mujer dijo, no, no está re mal, así no bueno, y ahorita me dice, ese es un maravilloso, ese es tu papá, ¿no? Así, pero bueno, así sucede, ¿no? Y estos son, miren, del 87, después de que yo era abstracto y empecé a… me volví expresionista y fue la manera de salir de lo abstracto, pásale. Otro es este, en papá, cuando estábamos en Madrid y nos pusimos un día de Navidad que no hubo nada abierto, ahí nos quedamos y nos pusimos a pintar. Y bueno, este es el autorretrato, cuando me di en la madre me tiraron 34 puntadas y esa es la radiografía que me hicieron, está en un libro que acaba de salir que se llama así en autorretratos mexicanos, publicado por Conagult, Educala, ahí está en la librería. Ok, pásale. Este es otro de los de ahorita. Y ya, a ver, pásale, esos son los autorretratos de ahorita, pues ahí jugando con lo que es la materia y este, este es uno de los autorretratos de cuando me di en la moder, me di en la moder, no por nada, pero estaba yo en hongo, estaba yo, no pude controlar el asunto, me caí, me caí de la escalera de mi casa, me caí el 10 de julio del 91, el 11 fue el eclipse total de sol en la Ciudad de México, yo tenía un snorkel aquí para captar todos los efluvios que se vinieron, pásale. Y esto era cuando yo era joven, a los 80, en el 87, no a los 87, ya me quieren cortar la plática, pásale, pásale. Y bueno, es también en el 87, se llama autorretrato tenso, ahí verán ustedes, ahora pásate a la otra. Bueno, ahora les voy a enseñar, también soy yo, se supone. Bueno, es que ya te cortas, hay muchas variantes, pon la otra carpeta, fíjate, posiblemente, sí. Ah, bueno, y parte del autorretrato, ahí está Ana, mi mujer, y pásale, ahí está mirando a mi hija, ahí estoy yo y es un autorretrato muy rico, es una pintura muy sabrosa, y este, y este Valentina, mi hija, que bueno, ahorita miden un 80 esas chicas, pero, bueno, ya, pásale. Bueno, y entonces comienza un proyecto en el 92, que es un proyecto de retratar, retratar a los cuates, y por eso aquí me están faltando algunos. Sí, bueno, pues aquí ya lo estoy viendo tres, que necesitamos meter en esta, es un proyecto que tengo a largo para sacar un libro con todos los retratos de los contemporáneos de la cultura, predominan los pintores, pues porque sí, pero no, no, pero tengo algunos escritores también y bueno, y quiero más, y si se ponen, hay una regla, es un retrato en vivo, en una sola sesión, son tres horas, en 40 por 30 centímetros al óleo, y se hace… ¿eh? Ah, y comida después, comida después, claro, claro, sí, y eso es, pero en directo, en la pintada y nada de que ahí te retoco al otro día, nada. Bueno, entonces, quitándole eso, así que… bueno, entonces el otro, Eloy Tarcicio, amigo pintor, ya sale como director de la Esmeralda, este es Germán Venegas, otro amigo pintor, él… ah, por ejemplo, lo de Germán, hago el cuadro y le digo, a ver, ¿quieres hacerle algo detrás? Y como Germán está ahorita muy budista, pues le empezó a hacer budas, pero le dije, bueno, si vas a hacer un buda, pues échale muchos, ¿no? Porque la onda papel tapiz, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? La onda gobelinos, la plática la vez pasada fue de la idea de los gobelinos, que es la que estoy trabajando. Bueno, este es Erick Pérez, que es un pintor joven, este… que está haciendo paisaje, padrísimo, pásame. Este es Luciano Spano, ¿no? Vean, Luciano Spano, es en el 2002, ¿eh? Ah, pues es italiano. Bueno, este… no se lo cobré, ¿no? Yo lo tengo, pásale. Este es Hazael González, que es un joven pintor muy bueno, joven ya de 35, no como ustedes, pásale. Este es Maribel Portela, este… que bueno, no le gustó, pero es que no son muy halagadores. Ah, pues ahí está, díselo Maribel, ¿no? Va, pásale. Este es Joel Rendón, que fue mi alumno, ¿qué? Estampa al minuto, que hace el grabado así rápido. Y bueno, también tiene el ruido de la mexicanidad, entonces él se aventó ahí todo, este Tenochtitlán detrás. Pásale. Es Otón Telles, otro amigo pintor, que fue también director de la Esmeralda. Pásale. Esta no la conozco, yo sé que coló por ahí. Es nuestra organizadora de coloquio. Bueno, este es Carlos Jaurena, que dirigía el ex Teresa, también artista. Pásale. Este es Demián Flores, que me salió demasiado guapo, la verdad, se me pasó. Parece che, pues así venía, güey. Bueno, pásale. Este es José Manuel Springer, antes de la comilona que nos echamos, antes se iba de cónsula a Holanda, entonces te retrato antes, después no sabe uno qué pasa. Va, pásale. Este es Rogelio, Rogelio Cuellar, en el 2001, si lo ven ya está pasando el tiempo, no, pero, pásale. Este es Santiago Rebolledo, otro amigo pintor de estos, este, sí, colombiana. Pásale. Este es nuestro Cristo de cabecera, Gustavo Monroy, que se pinta, él se pinta como Cristo, pero pues ya lo parece, aunque últimamente parece más feliz y ya no parece Cristo. No sé qué le pasó. Pásale. Este es Yasamuar, que no le gustó a su mujer y no le gustó a él, pero es, pero es Yasamuar, y ahí está uno de los monos de Yasamuar. Pásale. Este es Jaime Moreno Villarreal, que es mi amigo, fuimos amigos de Pupitre, el primer churro lo vi por él, allá en la escuela, creo que teníamos 14 o 15. Este es Juan López Poctezuma, ya afinado, ya no está con nosotros, pero bueno, es un retrato que le hice a él, director, él hizo la película Alucarda, que es Drácula al revés, que es ella medio de culto esa película. Sí, pásale. Este es Saúl Villa, está re jovencito ahí, está director en Yucatán, en la Escuela de Arte de Yucatán. Pásale. Este es Alejandro Arango, este es del 93, chile. Del 93, o sea, ya llovió. O sea, que es de mis primeros. Y este es Irma Palacios, también en el 93, o sea, ya hace, híjole. Pásale. Roberto Parodi, pues también en el 93, estos son mis primeros conejillos indios. Pásale. Paco Castro, también esas fechas. Pues hace 20 años. Pásale. Agustín Castro López, también en ese tiempo, también un chavito. Pues éramos chavitos, caramba, ahora nada más somos chavos. Pásale. Es Ken Masi, que fue alumno mío, ahorita está en Estados Unidos. Este, pintor también, pásale. Ay, mira, este es un caso extraño. Estrella Carmona, que ya se nos fue. Estrella Carmona era una chava que cuando usted sonreía, parecía una niñita. Pero cuando dejaba de sonreír, era una matrona de una fuerza y su pintura tenía una fuerza impresionante. Entonces, María Sada, pintora con Chalupe, para los cuates. Pásale. Este es Marco Vargas. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, aquí tengo a Lourdes, que me hace eco. El chiste era hacer una serie de retratos que de alguna manera se ejerciera el juego del parecido. O sea, gente que se conozca dentro de un medio y que digas, ahí es tal. Porque el chiste del retrato finalmente es que se parezca. Si hay un retrato que no se parezca, que no se haga la conexión, pues no es retrato, hubo nada más trato y trató, pero no retrató. No, entonces, pásale. Este es un amigo que se nos desapareció, creo que vive en Nueva York ahora, Humberto del Olmo, era escultor. Pero el retrato me gusta mucho, pásale. Siempre me está pidiendo su retrato y yo siempre me llamo Fernando González Gortázar, hace 20 años, porque este también es del 2000, pásale. Este no lo conozco, también se coló el Doctor de Luna, pero bueno, cuando era joven y feo. Este es Mario Núñez, este es Mario Núñez, él hizo ahí todos esos… O sea, lo del fondo echenle la culpa ahí, pásale. Este es Arnaldo, le hice dos retratos, el primero se lo hice después de comer y de tomar craso error, tuvo que regresar y entonces ya se lo hice, porque esa es otra regla del retrato, primero se hace retrato y después se come, porque si no, no funciona. A ver, pásale, mira, por ejemplo, para que lo vean, no el color del verde, o sea, son colores vivos, a ver, pásale, mira, por ejemplo, para que vean la textura, tampoco se ve del colores, pero ese verde es un verde así como perico, un poquito bajito, pero es perico. Y él también es un perico, porque no para de hablar. Nacho Salazar, Nachito Salazar, del 94, pásale. Este es Carmen Leñero, que canta, sí, fuerte, ella era la mujer de Jaime Moreno, mucho tiempo. Yo le hice un fotógrafo acá. ¿Ah, sí? Pásale. Tengo competencia por los fotógrafos. Este Humberto Spíndola, que trabaja papel picado y esas cosas, sí. ¿Están los reconoces? Pero sí es, sí es. Lo acabo de ver, me lo encontré en la talavera y sí, pásale. Ah, y Armando Sáenz. ¿Te ven? Está funcionando este juego de los parecidos, no. Ahí está Armando Sáenz. Y bueno, Arnold, otro de los retratos, fuimos Ana y yo a verlo, y a retratarlo dos semanas antes de que muriera, y Arnold se paró y estuvo con nosotros. Y bueno, y me apuré y entonces le hice dos retratos, porque ya sabía que era Dios, pásale. Y le hice este también, donde se ve cómo está ya flaco, ya este sí sacó un poco más lo demacrado que estaba. Bueno, pues habría que hacer otras pláticas como con más tiempo. Hay muchas otras ideas sobre lo que es el retrato, pásale. Sobre cómo el retrato, por ejemplo, afecta el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los retratos que pones, pones tu lado derecho o pones tu lado izquierdo. Generalmente pones el derecho, porque es el que tienes más controlado. Énfasis del hemisferio izquierdo. Bueno, vamos a hacer el retrato. Yo te hago retrato y tú me haces a mí. Bueno, ese es Ana, ese es Ana. No, bueno, aquí ahí le estiré el cuello un poquito, pero… Pásale. Es Miguel Ángel Alamilla, que se me quedó dormido a medio retrato. Como perico. Pásale. Ese es Hane Vázquez, que no sé si alguien se acuerde, que bueno que fue, ¿no? Tenía la fundación Casa de Agua y vivía en la casa del doctor Atle. Y el retrato es muy bonito. Y es el primer retrato así como antecedente, donde sale el humo y después el tema del humo lo he tratado en muchos lados. O sea, ahí está fumando, ¿no? Sí, como ese retrato de Malarmé. Pásale. Bueno, es Toño Nava, que es un gran escultor en piedra, que ahorita está en Esmeralda. Toño Nava, ¿sí? Está más jovencito. Hace unas cosas así con estos filtros de agua. Pásale. Es Octavio Moctezuma, que es otro amigo pintor. Rubén Maya, que es un gran pintor y grabador. Esos son sus monos ahí alrededor, esos son sus fantasmas. Este es Ana, ¿sí? Con una luz como invernal así. O sea, ya. A ver, pásale, pásale, ya. Ya que se acá. Y esto es una serie de retratos que hice en Rochester, Nueva York, cuando fui con la Fulbright. Es gente de allá. Mira, un chicano, un mexicano. Pásale. Pásale. Es una estudianta de allá. Pásale, pásale. Este es un gran historiador, Remis Islam. Este cuate trabajaba ahí. Pero me acerca. Próximo. Miren. Para que vean un poquito, ¿no? Cómo está, ¿no? Cómo está el trabajo. Vean, por ejemplo, Grace Siverling, de una gran familia así de potentados, los Siverling. Pásale. Y es una intelectual maravillosa. Pero vean. Cómo es el… A ver, ¿no? Y esta es otra, Michael Van Holley, es una de las grandes académicas de allá de Estados Unidos. Por eso le puse ahí al pato conejo, ¿no? Una gombrich y todo esto, la historia del arte. Pásale, porque tiene un acercamiento, mira. Chequen esos tonos azules de repente turquesas. Está tarde en contar, ¿no? Siempre de alguna otra manera, ¿no? Esta es una bailarina, Misha. Pásale, rápido. Este, Valerie Fraser, una escultora afroamericana. Un director de orquesta allá. Tenemos todos su nombre. Arch Miller, un gran amigo nuestro. A ver, pásale, nada más. Pásale. Ya casi voy a acabar, ¿eh? Ya casi voy a acabar. Este es un escultor, Alan Topolsky. Miren, qué bonita, qué bonito suéter, ¿no? A ver, pásale. Miren. Se los puse así acostados. Es como el ejercicio Baselitz, ¿no? Baselitz es un pintor alemán que pone sus cuadros al revés, que es que para que veas y notes la pintura. Bueno, aquí ha costado para que agarre el monitor, ¿no? Para que quiepa. Pero vean, vean ahí si pueden ver, ¿no? La calidad de la pintura. Todo está hecho en una sesión, les digo, en tres horas. Si quieren hacer su ahorrito, hacemos retratos. No, no, los que yo sea de mi proyecto, no. Los que sea de mi proyecto, no. La comida. Una botella de vino nomás. Alberto Castro, este fue, 92, fue uno de los primeros retratos, mis primeros conejillos indios. Este es Gonzalo Vélez, ahí le dicen no sé qué cosas. Pásale, ya, ya se acabó. Este es Lelia Driven, es la primera vez que lo muestro, me dijo que si lo mostraba, no me volví a hablar en su vida. Lelia Driven, Lelia Driven. Llegó, llegó, le dolía la cabeza, estaba mal, se acababa de morir, sí, o sea, fue muy mala, muy mala, sí, ella no se dejó de mover, pero yo creo que sí es ella. No, 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 es una plática, es una, es un amigo mío, Patrick, y esta es la última, y es otro de Alberto. Sí, le tapé la pelona ahí con el perico, y ya después mejor se rasuró, ya, nada de verla. Sí, sí, es Alberto. En la mitad de ustedes son mis primeros retratos, él me hizo unos, pero nunca me los dio, y la verdad no le salieron. Ahí los guardó. Fíjate. Bueno, se ha llegado, ¿no? Bueno, pues esos son todos, ese es el proyecto que tengo, entonces, bueno, pues aquí, yo ya les voy poniendo acá. Gracias.